¡Muy buenas a todos chicos y chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Calevo 3 y hoy os vengo a mostrar cómo ser el trueno de Calevo Un trofeo más de plata chicos, un trofeo más de las carreras y en el caso de hoy es un trofeo bastante sencillo No sé si os acordáis de lo que a mí me costó saber cómo activar los atajos de este circuito Pero son activando tres simples anillos previos al dicho atajo Una vez hecho esto podemos coger bastante turbo con las cajas Pero claro, vosotros diréis ¿Cómo conseguimos el trofeo solo con un atajo? Pues con el segundo atajo hay que competir en menos de 2 minutos con 5 segundos Chicos, como veis hemos completado la primera vuelta en apenas 35 segunditos Lo que quiere decir que si repetimos el proceso en tres ocasiones es sencillo Como veis lo hice tan rápido que ni siquiera se habían activado los anillos de turbo de nuevo Y en este momento sufrí pensando que no lo iba a conseguir Pero no mucho más lejos de la realidad chicos, lo conseguimos ya que bueno No es tan difícil pues lo único que tenemos que hacer es pillar bien este segundo atajo Ya que nos ahorra muchísimo segundo chicos La verdad que he tardado tres intentos en conseguirlo porque bueno, estuve adaptándome Como veis aquí apenas llego de milagro pero consigo llegar Ya que si no llegas pues empiezas fuera del atajo y esto te retrasaría demasiado Sin embargo como he dicho son dos minutos, más de dos minutos para conseguir el trofeo Por tanto yo creo que es un trofeo mucho más sencillo que el del planeta Rilgar Pero bueno, a lo mejor hay gente que este trofeo se le da mejor y gente que se le da peor Yo desde luego este lo conseguí mucho más fácil De hecho vamos primeros prácticamente toda la carrera porque claro El resto de competidores no conocen los atajos Así que como veis vamos a tomar esta última recta para conseguir el trofeo en un minuto con 50 segundos En fin, espero que os haya gustado muchísimo este consejo Llámanlo truco, llámanlo x Pero bueno, si queréis conseguir el trofeo platino del Ratchet & Clank Deberéis conseguir este trofeo Así que nada, nos vemos en el próximo trofeo chicos Trono de Calevo, muchísimas gracias por haber visto el vídeo Y por vuestro me gusta Un fuerte saludito y hasta la próxima Chao, chao